Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante porque tenemos un invitado especial. ¿Cuál es nuestro invitado especial? ¿El de Atrévete? No. ¿El de la barba? ¡El de la barba, por supuesto! ¡Chava, tiro! Chava, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa. Elby, Erick, muchas gracias por la invitación. No, hombre, esta es tu casa. Bueno, es que el tema de hoy, chicos, es el cuidado de la barba. Qué bonita sería una barba, pero que esté bien cuidada, ¿no? Sí, sobre todo. Mira, fíjate que aparte, qué bueno que viene aquí, Chava, porque, bueno, nos acabamos de ver. Él es el pesante que me está haciendo que la barba me luzca mejor. Y hace rato estábamos hablando de que él decía que tengo la cara redonda, o sea, como que ni siquiera estoy cachetón. ¿Cómo? Y con la barba se me quitan los cachetes. Y eso es bueno. Sí, pues es que hay que darle una proyección diferente para cada cliente y, pues, hay que irla diseñando. Es muy diferente cada cliente. Cada rostro, ¿verdad? Fíjense que, antes de iniciar esta entrevista, platicando con Chava, inició desde los 14 años. Entonces, imagínense la experiencia, los años que tiene con esta profesión tan bonita, tan noble. Y, bueno, yo creo que es un arte esto de saber arreglar la barba. No cualquier persona, pero él, de verdad, tu dirección, tu número. Cuéntanos. Pues, mira, ahorita nos encontramos ubicados en la 29 Sur 718, allí en la Colonia La Paz, a un costado de la Avenida Juárez. Ahora, si me permitas decirlo bien, es The Royal Club Barber and Tattoo Shop. Sí, también trabajamos tatuajes, por si gustan. Ah, miren, por ahí hay un tema con los chavos de la festa de tatuajes. Oye, qué padre. A ver, ¿qué más le quieres decir, Chava? Oye, pues, mira, yo te quiero decir, y la verdad se los quiero compartir, tienes amigas y amigos. Bueno, y más amigos, sobre todo, porque, bueno, el cuidado de la barba. Se ha puesto muy de moda, ¿no, Chava? Es algo que antes, hace algunos 10 años, pues, no lo veías. Es como las barberías, es algo nuevo. Sí, claro. Ha entrado un auge de la barbería, se volvió muy tendencioso y, pues, ahorita el cuidado de la barba, yo creo que, pues, casi nadie lo está haciendo o no lo están haciendo adecuadamente. Creo que es muy importante el cuidado porque te va a ayudar a que siga creciendo bien el vello y que se vea, pues, espectacular la barba. No, y aparte, ¿saben qué? Les quiero decir que tú estás ahí en el lugar, en The Barber Shop, The Royal Club Barber and Tattoo Shop. Y la verdad es que te sientes bien, tienes unas manos increíbles, la verdad. Gracias. Te empiezas a dar así masajes, te pasa el aceite, que no sé qué, y la verdad se siente muy bonito. Sí, que te duermes, ¿no? Y que te duermes. Te pone la toalla, sí, te pone la toalla con vapor, ¿no? La verdad es que yo sí disfruto mucho, la verdad es que haces muy bien tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues, espero que se vea reflejado aquí como preparado el día. Sí, la verdad es que te ves muy, muy bien, Eric, muy guapetón, ¿qué opinan, amigas? Aquí, manden sus comentarios. Y Chava, oye, pero para tener una barba así, digo, para empezar tienes que tener barba, ¿no? Porque mucha gente hace maravillas y le sale un pelito por aquí y otro por acá y quisiera una barba así como la de... Sí, no, no, digo, no todos. ¿Cómo puede lograr una persona esa barba? Pues, bueno... Aparte, bueno, tienes que tener pelo, ¿no? Sí, sí tienes que tener un buen crecimiento, pero, pues, ante todo el cuidado. Yo creo que ahorita les voy a dar un tip para que empiecen a cuidar bien su barba. Lo importante es una buena humectación, hay que lavarla. Yo recomiendo jabón, hay unos que, pues, lo lavan con shampoo. Por mi experiencia dentro del trabajo, pues, me ha gustado trabajar un poquito más con el jabón porque te ayuda a limpiar la piel, a sacar todas las células muertas. Y ya posteriormente, pues, hay que enjuagarla muy bien, cepillarla. Eso sí es importante, darle un buen cepillado, un peinecito, pasarle siempre el peine. Y yo creo que por último, este, también sería el hidratarla. El hidratarla, pues, a veces hay que colocar algún aceitito. Es importante un aceite. Sí, vemos que aquí tienes varios productos. O sea, me imagino que es importante aplicar diferentes productos para tener una barba bien. Sí, sí, sí es importante porque, pues, a veces la piel es diferente. A veces se reseca. Claro. Y, pues, ahora sí que el polvo, la suciedad, se impregna directamente. Entonces, hay que cuidarla, hay que mantenerla, siempre mantenerla limpia. Eso es importantísimo, chaval. Sí, 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 eso te va a dar mucho a que siga creciendo bien, como debe de ser. Sí, eso es que hay que lavar la barba donde salía. Yo sí me la lavo, me la lavo muy bien. Oye, pero fíjate que comentaba él algo muy importante que decía, bueno, para cuidar la barba, pues, hay que tener barba. Bueno, ¿qué pasa con esos productos que nos anuncian luego de que si no tienes barba, te aplicas este jaboncito o este aceitito y te va a salir barba? Jabón de chile. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahorita actualmente están saliendo muchos productos. Sí son estos productos que realmente existen o nada más que ustedes quieren vender porque... O el tópico. Porque es el antiguo, yo creo que por más que le pongas ahí... Pues, mira, ahorita hay dos tipos de, ahora sí que tendencias, lo que es el minoxidil y, pues, el injerto. Pues, el minoxidil sí te va a servir siempre y cuando tú tengas el poro abierto. Bueno, normalmente le decimos poro abierto porque, pues, empieza ahí a salir el vello. El folículo, ¿no? El folículo, el folículo empieza a crecer, entonces despierta ese folículo. Eso es lo que está haciendo ese minoxidil. Si tienes, ahora sí que en la área huequillos, sí te va a servir. ¿Sí sale? Sí, sí, sí sale. Sí sale, pero, digo, no a todos les va a dar la misma reacción. Claro. Pero voy a comprar algo de minoxidil a ver qué tal, si se me cubren algunos hoyitos que tengo por ahí. Espero que los efectos secundarios no sean... Sí, es que luego los folículos están dormidos, entonces con este minoxidil, pues, lo que va a hacer es despertar ese, reactivar ese folículo. Guau, pues, ha estado muy interesantes de la barba. Yo sé que son temas que se extienden y se extienden. Bien, muchísimas gracias, Chava, por estar aquí, esta es tu casa. Muchas gracias, patrocinador de Eric Tirado, por supuesto, parte de la familia de Vida Feliz. Pero, ahora, después de tener una barba bien arreglada, los invito a hacer ejercicio. Exactamente. Y nos vamos a ir con Leo, precisamente. Así es. Para que tengan un pecho muy robusto. Guapísimos.